Lentejardón, buenos días. Bueno, pues ya listo para enfrentar a Mickey Román, un peleador que amenaza con ganarte por knockout y quitarte tu posición privilegiada en el mundo del boxeo. ¿Qué opinas? Pues este, pues mal, está mal. Él dice que me va a noquear, piensa que va a pelear con tu madre, pues se equivocó. Yo todavía tengo dos manos, dos pies y me lo he preparado al 100% y voy a hacer la pelea de mi vida. Oye, después de esta pelea, ¿volverás a estar en la antecedida a pedir por el título mundial Superpluma? Sí, esperamos en Dios ya que nos vuelvan a tomar encuesta para un campeonato del mundo, pero yo creo que ahorita todo va a concentrado a esta pelea del sábado con Mickey Román. Oye, si por ahí te dicen que tienes que enfrentar al Jojo Thompson para definir posiciones, ¿qué pasaría? No, pues claro que la agarramos sin pensarla a la primera, pero igual no creo que quieran saberse de mí. ¿Y cómo te sientes ya todo listo para esta pelea? ¿Bien? Claro, yo me siento bien, de hecho ya estoy en peso, eso habla de preparación que hemos tenido todo el día en el petasio y yo al máximo. Muchas amables, gracias Dante. Gracias.